Bueno, primero, buenos días a todos y bienvenidos hasta el seminario web que versará sobre accesorios de pedocio orientado y otro tipo de accesorios comúnmente utilizado en las redes de pedocio orientado. Hablaremos también de accesorios que se utilizan en la reparación del pedocio orientado, que aunque está mal que nosotros lo digamos, es una tubería que falla poco, pero debemos saber cómo poder repararla o cómo unir distintos tramos ejecutados de pedocio orientado. Hablaremos también de accesorios especiales utilizados en determinadas situaciones, como pueden ser las perforaciones horizontales e incas. Y bueno, satisfaciendo un poco a una demanda por parte de las comunidades de regantes de España, explicaremos cómo unir el pedocio orientado con otros materiales. Es verdad que, bueno, se está utilizando mucho el pedocio orientado para reparar redes hidráulicas ejecutadas en otros materiales o para sustituir determinados tramos que ya estaban obsoletos o que estaban dando problemas. Y nos planteaban muchas dudas sobre cómo unir el pedocio orientado con los materiales ya instalados o ya existentes. Y bueno, pues acometeremos ese tema en la presentación. Bueno, nos vamos a presentar. Yo creo que me conocéis la mayoría, si no de esta guerra de guerras pasadas. Mi nombre es Marco Rincón y trabajo en el Departamento Comercial de Molecor, bueno, pues dando asesoramiento técnico a proyectistas, instaladores y constructoras sobre tuberías de pedocio orientado y accesorios de pedocio orientado. La presentación la vamos a dar conjuntamente en mi compañero José Ángel, que le veis en la pantalla, que es el jefe de producto de accesorios Fitom o accesorios de pedocio orientado de Molecor y que se va a encargar de toda esa parte de la presentación. Bueno, espero que estéis todos bien, que os sigáis cuidando y que espero que en breve esta situación tan asquerosa por la que estamos pasando remita y podamos volver a una situación por lo menos más normal. Ya no digo como antes, pero por lo menos más normal de la que estamos viviendo. Mientras tanto, bueno, pues oportunidades como estas de estar juntos y hablar de temas como estos, pues hay que valorarlas. Así que, bueno, sin más, voy a compartir mi pantalla. Para no andar cambiando pantallas, voy a proyectar yo toda la presentación y hablaremos José Ángel o yo según convenga. Al final de la presentación dejaremos 10 minutos, cuarto de hora, bueno, el tiempo que haga falta para contestar cuantas dudas tengáis sobre lo que se ha tratado en la ponencia o cualquier duda que tengáis sobre el pedocio orientado. A ese debate se incorporarán mi compañero Manel Romero, que también le habéis visto antes, y Agustín Moreno como responsables del mercado aquí en España del departamento comercial. Así que, sin más, si tenéis alguna duda también la podéis lanzar en el chat, la contestaremos al final. Mi compañera Almudena estará pendiente de vuestras preguntas en el chat y las lanzará al final de la presentación. Vale, pues ya sin más, voy a compartir mi pantalla. A ver, yo creo que, ¿la veis José Ángel? ¿Me puedes confirmar? Sí, perfecto, perfecto, se ve perfecto, Marcos. Perfecto. Bueno, pues este es el índice de la presentación que más o menos os he explicado. Empezará José Ángel hablando de los accesorios de P-Oce orientado como la principal opción para redes hidráulicas diseñadas en P-Oce orientado. Luego ya seguiré yo hablando de más accesorios de otros materiales que tradicionalmente se han venido utilizando, accesorios de fundición y de acero, ya sean embriados o conjunta elástica. Hablaremos de los accesorios para la reparación de P-Oce orientado, los accesorios para las incas, y ya entraremos en la principal materia de la ponencia, que son las transiciones entre el P-Oce orientado y otros materiales. Hablaremos de esos otros materiales y algunas de las consideraciones generales a tener en cuenta a la hora de la elección de esos materiales. Así que ya sin más, doy paso a mi compañero José Ángel y en un ratillo, cuando acabe José Ángel, pues volveré con todos vosotros. ¿Vale? Venga, José Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos, por tu excelente introducción. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y por estar hoy aquí. Y seguro, bueno, esperamos que sea muy interesante. Para empezar, a mí me gustaría situar el material P-Oce orientado, el sistema de P-Oce orientado de una manera general. Y yo creo que hoy en día no hay ninguna duda de que este sistema en P-Oce orientado, de que el material P-Oce orientado es una tubería, es un conjunto 100% fiable, totalmente solvente y que no arroja ninguna duda en cuanto a calidad, durabilidad, eficiencia hídrica, facilidad de instalación, etc. Yo creo que es bien sabido por todos y no es que lo digamos nosotros, sino que los números de cada año, de todos estos años, nos avalan. De hecho, bueno, es algo común en las innovaciones de materiales. En las últimas décadas, pues ha habido fuertes inversiones en investigación y desarrollo para desarrollar tecnologías que puedan fabricar materiales más eficientes y con un coste más reducido y con unas propiedades mecánicas adecuadas. Este ejemplo, pues es el P-Oce orientado y, por ejemplo, nosotros hablando en el caso de nuestra compañía Molecor, pues desde 2009 empezamos con, creamos, investigamos y desarrollamos una tecnología para fabricar este producto, la tubería de P-Oce orientado para fabricarla, pues de una manera eficiente y sobre todo con una calidad homogénea que garantice, pues que dé esa seguridad a nuestros clientes, a las personas que piden las inversiones en infraestructuras hidráulicas. Además, pues fuimos capaces de fabricar una gama de presiones más amplia y una gama de diámetros también amplia, que actualmente llegamos hasta diámetro 1000 y este año está pensado llegar también hasta 1200. Y, bueno, eso hace que podamos dar soluciones a un mayor número de problemáticas a solucionar en cuanto a obras hídricas. Bueno, si puedes pasar, Marcos, por favor, a la siguiente. De acuerdo, para nuestra tubería de P-Oce orientado, pues actual, desde los inicios del producto y actualmente, pues se vienen utilizando accesorios principalmente metálicos, accesorios hechos en fundición dúctil, accesorios en acero y, bueno, en menor medida en algún accesorio también en plástico, pero debido a las características de nuestra tubería, sobre todo al rango de diámetros y al rango de presiones, pues detectamos que no había una solución totalmente, o sea, una solución en plástico que pudiera dar una alternativa a los materiales actuales que se utilizan. Actualmente, pues ya podemos darla con este accesorio de P-Oce orientado y es eso, venimos a proponer, pues una gama complementaria, una gama más respetuosa con el medioambiente y con todas las ventajas del P-Oce orientado. Si podemos pasar, Marcos, por favor, a la siguiente. ¿Qué es lo que podemos ofreceros desde Molecor? Nuestro accesorio de P-Oce orientado os lo podemos ofrecer desde el diámetro 110 milímetros hasta 400 milímetros. Estamos centrados en esta gama, en este periodo inicial y, bueno, ofrecemos una solución en codos desde 11 grados, 22 grados, 45 grados, 90 grados, una solución en reducciones dentro de este rango de diámetros de 110 milímetros a 400 milímetros y también una gama de manguitos, manguitos con tope intermedio y manguitos pasantes. Marcos entrará un poco más adelante en las características del manguito pasante utilizado en reparación. Todos nuestros accesorios están marcados para una presión nominal de 16 pares, aunque es importante deciros que nosotros, desde que empezamos la concepción y el diseño del producto, quisimos ponernos del lado de la seguridad de nuestros clientes y del producto, como, afortunadamente, la mayoría de decisiones que tomamos en Molecor, ¿no? Entonces decidimos, pues, hacer un diseño un poco más holgado para, pues, bueno, para evitar cualquier fallo futuro y, bueno, éramos conscientes de que cuando sacamos este producto, ya por en 2018, pues, era un producto, pues, muy nuevo y no nos podíamos permitir ningún fallo, ¿no? Entonces, lo hicimos así. Es un producto que cuenta con una junta de calidad, al igual que nuestras tuberías, con un labio de PDM que garantiza la estanqueidad y un anillo de polipropileno que le da esa extra rigidez para que no haya ningún movimiento en el alojamiento cuando lo estás instalando, etcétera. Bueno, yo creo que todo esto se ve mejor con el siguiente vídeo que vamos a proyectaros para que veáis, pues, más gráficamente las ventajas y de este accesorio. Contamos con todas las... ¡Ay! El accesorio cuenta con todas las ventajas del PVC orientado, pues, no hay propagación de grietas, hidráulicamente, pues, puede encontrar un mayor caudal de aguas, tenemos una propiedad de ligereza. Como podéis ver, es un diámetro 200, esto es un todo de 22 grados y, bueno, es muy ligero. El operario puede manejarlo con muchísima facilidad y, bueno, pues, todos nuestros accesorios, hasta diámetro 400, los he visto yo personalmente instalarlos con medios manuales. Bueno, esto te da unos efectos de instalación bastante adecuados. En este caso, pues, bueno, es un sistema de tubería y accesorio de diámetro 200 y simplemente, pues, limpiando la junta, que no haya ningún tipo de piedra, dándole la comunicación y con un movimiento manual se puede instalar sin mayor problema. Muy fácil y muy rápido. Vale. Pues, pasamos a la siguiente, Marcos, por favor. Y, bueno, para concluir esta parte, deciros que, bueno, que todo este esfuerzo que hemos puesto en proponeros esta alternativa y, sobre todo, la confianza que los clientes han depositado en el producto, en este conjunto, pues, nos ha permitido tener decenas de miles de unidades de accesorio de PVC orientado instalados en todo el mundo. Es un accesorio que, aparte de instalarlo con tubería de PVC orientado, lo puedes instalar con otros tipos de PVC, como es el PVC-U o el PVC-M, con modificador de impacto, y también, incluso, otros polímeros y otros materiales, ¿no? Bueno, estamos, también para acabar, deciros que, bueno, que es un proyecto vivo y estamos trabajando en ampliar esta gama, ¿no? Tanto en número de diámetros como en nuevas figuras, ¿no? En una solución en T, en una solución acerrojada. Y, bueno, estamos trabajando día a día para, poco a poco, ir ampliando este rango de producto. Bueno, te doy paso ya, Marcos. Estoy por aquí y cualquier comentario, pues, al final podemos responderlo. Gracias a todos. Vale, pues, muchas gracias, José Ángel. Está claro que la opción del accesorio del PVC orientado sería nuestra primera recomendación para mantener la uniformidad de los materiales en la red. Pero es verdad que, como decía José Ángel al principio, lo que se ha venido utilizando tradicionalmente durante estos últimos años ya no son el PVC orientado, sino el PVC gris, son accesorios de fundición o incluso de calderería o de acero y en alguna circunstancia algún accesorio de plástico del propio PVC gris. Pero normalmente se solían utilizar accesorios de fundición y de acero y de hecho se siguen utilizando. Nosotros hemos clasificado los accesorios de fundición y de acero en función de si están unidos a la tubería del PVC orientado con junta elástica o con brida, mediante brida. Aquí en esta diapositiva veis accesorios de fundición y de acero con junta elástica. Normalmente es el accesorio que, si no somos capaces de suministrar nosotros en PVC orientado, solemos recomendar el accesorio de fundición porque es un accesorio que está fabricado de forma estándar y es un accesorio que se ha venido utilizando toda la vida, vamos a decirlo así, sin ningún problema. Además, este tipo de accesorio, el de junta elástica, que funciona perfectamente y sin ningún problema. Bueno, nuestra recomendación a este punto siempre es controlar las longitudes de inserción, que obviamente son inferiores a las que tenemos de tubo con tubo en la unión del tubo de molecor, con lo cual la raya que viene pintada en el cabo del tubo de molecor no sirve como indicación para tenerla en cuenta a la hora de insertarlo en la pieza de fundición. Pero, obviamente, el cabo entra menos que en un tubo de protección oriental. Bueno, pues esas precauciones de las que estaba hablando era controlar esta longitud de inserción y las desviaciones angulares que tenemos en la copa o en la unión de la pieza especial con la tubería para no tensionar la unión y que se pueda, en un momento determinado, llegar a desacoplar. También cabe la posibilidad de utilizar accesorios de calderería. Es verdad que los codos, por ejemplo, de fundición están fabricados en medidas estándar, con lo cual las piezas de calderería y de acero lo que ofrecen es una versatilidad muy grande. En las grandes obras de modernización y transformación de regadío que estamos acometiendo nosotros, no, no me entendáis mal, estamos participando en el suministro de tubería, bueno, pues la versatilidad que ofrece el poder pedir un codo con una determinada medida o incluir en una misma pieza especial, en un mismo codo, una derivación para una ventosa, una derivación para un ramal o en una misma pieza, una reducción, incluir una salida para una ventosa o una derivación para un ramal, pudiéndonos ahorrar así una serie de piezas más los correspondientes matizos de anclaje, bueno, pues se está haciendo que esté siendo una opción muy atractiva. Y más, además, cuando muchos de los fabricantes que se dedican a esto en este país dan la posibilidad de unión conjunta elástica, como veis aquí en la foto. Perfilan la pieza de calderería en sus extremos a modo de campana o de enchufe para que directamente vengamos con el cabo de la tubería de pedofilintado y lo exertemos en la campana. Obviamente, el diseño de la campana ha de ser adecuado y la junta utilizada, la junta elástica utilizada, además de ser correctamente tratada durante el transporte a obra y durante el almacenaje en la obra, tiene que ser la adecuada para el diseño de esa campana. No sirve coger ahora la junta del tubo de molecor y colocarlo en una campana de calderería porque el diseño de la campana tiene que ser acorde a la junta elástica que se va a utilizar. También es lógico y normal y muy común que se coloque un tetón o un tope para controlar la longitud de inserción del cabo y no haya problemas en los desplazamientos longitudinales del tubo a lo largo de la pieza de calderería. Algo que recomendamos también durante la instalación de estas piezas es, como veis en esta foto, todos sabemos cómo funcionan este tipo de obras. Primero viene el equipo de instalación de tubería y de piezas. De forma previa se ha ejecutado la zanja probablemente acometiendo una sobreexcavación de la zanja en la parte donde va ubicada la pieza especial. Con lo cual, nuestra recomendación a este punto es que se sujete esa pieza de alguna manera para que todo el peso de la pieza no cargue sobre los tubos conectados a la pieza aguas arriba y aguas abajo y que esos tubos puedan sufrir algún daño porque normalmente pasa un tiempo excesivamente grande entre la instalación de esta pieza y el equipo que viene posteriormente haciendo el macizo de hormigón de anclaje, los encofradores y luego ya por fin las cubas de hormigón vertiendo el hormigón. Bueno, pues accesorios de fundición y acero conjunta elástica, controlar longitudes de inserción y desviaciones angulares y calzar las piezas para evitar que se tensionen los tubos conectados a la pieza aguas arriba y aguas abajo. La otra acción es utilizar los mismos accesorios de los que estábamos hablando de fundición y acero pero en este caso unidos a la tubería de pedocio orientado mediante hebrida. Para eso está claro que lo primero que tenemos que hacer es embriar el pedocio orientado. ¿Cuál es el accesorio recomendado para embriar el pedocio orientado? Bueno, pues nuestra principal recomendación es este que veis aquí y que veis en estas fotos y que estoy señalando para el curso del ratón. La pieza en su febrida es la pieza más comúnmente utilizada y la que mejor funciona es de fácil instalación y no nos tenemos que complicar más la vida con accesorios autoblocantes o accesorios que dependan más de la habilidad del instalador que del propio accesorio en sí. Es verdad que podemos utilizar otro tipo de accesorios para ampliar el pedocio orientado que luego veremos también cuando hablemos de transiciones con otros materiales como pueden ser las vidas de doble cámara ya sean con junta elástica o con junta autoblocante y un tipo de portabridas que también funciona a modo de antitracción o a modo de compresión en la tubería que se pueden utilizar de la misma manera pero que dependen más de las condiciones de instalación y de las recomendaciones que haga el fabricante del accesorio en cuanto a su instalación. Posteriormente lo conectaríamos a cualquier accesorio enbridado obviamente tienen que coincidir la métrica de las vidas tienen que ser PN16 en ambos casos o PN10 en ambos casos para que no haya sorpresas a la hora de atar las vidas con la tornadilla adecuada. Esto en el caso de las piezas de fundición en el caso de acero que puede pasar en los diámetros grandes aunque a día de hoy existen fabricantes de piezas de fundición en España que llegan ya hasta el diámetro de 800 pero en el caso de las piezas de acero pues la unión en bridas sería como veis en esta foto de aquí mediante bridas en vez de conjunta plana conjunta tórica sería la brida la que haría mediante esa junta tórica la compresión sobre la tubería que lograría la estantilidad de la onda. Bueno, con lo cual y resumiendo volvemos a los mismos materiales fundición y de acero en este caso unión en brida con las mismas precauciones en cuanto a longitudes de inserción y desviaciones angulares y en este caso también atendiendo a la precaución de la elección de la tornillería que uniría las bridas de la que luego daremos alguna alguna pincelada y los pares de apriete recomendados por los fabricantes de estos accesorios a aplicar para para la unión de las bridas de las de las piezas ¿vale? Bueno, vamos a hablar de los accesorios de reparación de produce orientado o incluso de los accesorios que se utilizan como luego veremos para unir distintos tramos ejecutados en produce orientado no tiene por qué ser solo de reparación parece que está mal está mal hablar de reparación del material insisto es verdad que es una tubería que falla poco pero en caso de que falle obviamente tiene tenemos posibilidad de repararla muy fácilmente lo primero que os quería comentar es que es una tubería que se puede manipular muy fácilmente en obra exactamente igual que el produce gris podemos cortarlo con mucha facilidad nuestra única recomendación a tal efecto es que el corte de la tubería cuando se produce una avería o tenemos que unir la tubería a un accesorio es que el corte sea perpendicular al eje longitudinal de la tubería con lo cual deberemos marcar de forma premia el eje para no desviarnos con la radial durante el corte y luego dependiendo del accesorio que vayamos a utilizar o dependiendo de a qué vayamos a conectar ese cabo que estamos cortando bueno pues nuestra recomendación es hacer el correspondiente bisel conforme a lo definido la norma aproximadamente a unos 15 grados tal y como veis en el dibujo de la diapositiva obviamente en obra el operario que está con la radial no va a estar midiendo si son 15 son 16 o son 12 pero obviamente es importante cuando luego vamos a tener que empujar ese cabo dentro de un accesorio o dentro de la campana de otro tubo bueno pues hacer ese bisel correctamente para reducir el esfuerzo de empuje que deberemos aplicar luego en el tubo bueno voy resumiendo a la finalización de cada diapositiva la principal idea que os quiero transmitir en este caso el tubo se puede cortar y manipular de forma muy fácil y es importante hacer el biselado cuando sea necesario en función del accesorio a utilizar bueno la primera opción que os quiero proponer es la utilización del manguito de reparación de produce orientado del que os ha hablado un poco José Ángel antes en los accesorios es un accesorio pasante con doble unión con junta elástica yo creo que es mejor que veáis el vídeo para que veáis cómo funciona este accesorio bueno imaginaros que hemos tenido una avería en un tubo hemos cortado y hay una pequeña separación entre tubos pues directamente el carrete lo enchufamos en uno de los tubos lo corremos o desplazamos sobre uno de los tubos medimos es importante medir aunque es verdad que en este caso se podría hacer a ojo porque la separación entre los tubos no es no es mucha pero es importante medir y saber que el manguito va a cubrir el espacio existente de separación entre ambos tubos y es importante también medir para que cuando corremos la junta o corremos el manguito sobre uno de los tubos al correrlo no sobrepasemos la junta del otro bueno enchufamos y luego desplazamos el manguito sobre el otro tubo y ya estarían los dos tubos conectados como si hubiera un otro tubo en intermedio evitando así la utilización de un accesorio metálico tornillería etcétera etcétera este accesorio es válido no solo para reparar el producto orientado sino también para reparar el PVC gris que tiene un mismo diámetro nominal recordamos que en el PVC orientado en el PVC gris el diámetro nominal es el diámetro exterior con lo cual bueno es un accesorio que está teniendo mucho éxito para reparar la tubería de PVC gris que aparentemente falla más o tiene más problemas que el PVC orientado bueno la segunda opción que os proponemos o que recomendamos es la y es la que mayormente se ha venido utilizando en la reparación de tuberías de PVC convencional incluso de PVC orientado es la la típica unión unión G-Ball aunque sí que es verdad que nos gustaría recordaros que la unión G-Ball no se puede utilizar o no se debería utilizar y hablo de la unión G-Ball más tradicional y más universal está claro que a día de hoy hay muchos fabricantes que tienen uniones G-Ball que ya están preparadas para contemplar desviaciones angulares entre el tubo a unir existente aguas arriba y aguas abajo pero tradicionalmente la unión G-Ball cuando existe una cierta desviación angular entre los tubos a unir no se debería utilizar ¿vale? para eso hay otros accesorios en el mercado que se pueden utilizar perfectamente y que admiten una desviación angular como veis en las prescripciones técnicas de los accesorios que he sacado de un catálogo comercial con desviaciones angulares hasta de 8 grados entre el tubo a unir aguas arriba y aguas abajo ¿vale? con lo cual bueno he de valorar en el caso de elegir unir los tubos mediante un tipo de unión G-Ball o mediante un accesorio tipo unión G-Ball cual debo utilizar en función de la alineación de las tuberías o en función de la desviación angular del tubo existente aguas arriba y aguas abajo ¿vale? la tercera opción es la unión tipo Arpol o tipo hermética bueno en este caso estamos hablando de una reparación pero os quería comentar el caso que tuvimos el año pasado en una obra en Bulgaria una obra de emergencia en Pernic de hecho podéis consultar el case study o el caso de estudio en nuestra página web en el cual bueno pues fue una obra de emergencia de 15 kilómetros de tubería de 630 de distintos timbrajes que había que suministrar urgentemente y que tenían que ejecutar urgentemente el gobierno búlgaro porque una población de Bulgaria se quedaba sin agua potable y así que metieron a 5 constructoras a trabajar en los 15 kilómetros de tubería con lo cual imaginaros el jaleo y el lío tan grande de unión de tramos bueno yo ejecuto hasta aquí bueno pues espérate conectas en la válvula conectas en el codo y luego a partir del codo ya voy montando pues aquí no hay codo aquí no hay válvula donde conectamos bueno pues se utilizaron se utilizaron este tipo de abrazaderas de reparación o abrazaderas de unión para unir varios tramos entre distintas constructoras del mismo diámetro y del mismo material bueno pues aquí veis como instalamos este tipo de uniones nuestra única recomendación a tal efecto es que la tornillería sea la adecuada en función de la agresividad química del terreno y si es un terreno no adecuado bueno pues deberemos tomar una serie de medidas para proteger este tipo de accesorio como puede ser la aportación de gravillas o forrar la propia unión con plásticos utilización de tornillería zincada bicromatada etcétera etcétera como luego veremos y sobre todo respetar las instrucciones de instalación del propio fabricante sobre todo lo que tiene que ver con el par de apriete del que luego hablaremos también aquí veis una etiqueta de una unión de este tipo en el que se especifica claramente el par de apriete en este caso estamos hablando de 20 N por metro que aplicaremos con una llave dinamométrica a la tornillería de la pieza bueno es otra forma de reparar y no solo reparar de unir tuberías de PUC orientado pues es el uso de este tipo de uniones vale bueno dejamos ya un poco el tema de reparación de PUC orientado si tenéis cualquier duda luego lo comentamos e intentamos compartir experiencias en ese en ese periodo que tendremos de debate al final vamos a hablar un poco de un accesorio que recomendamos su uso en las en las vaya lo diré en las perforaciones horizontales o en las incas está claro que cuando hacemos acometemos una inca y metemos la camisa ya sea de hormigón o de acero bueno pues instalamos fuera de la camisa el tubo y luego vamos empujando conforme vamos instalando vamos empujando el tubo dentro de la camisa bueno pues para evitar que el tubo se roce y que el tubo sufra daños por su roce con la camisa bueno pues recomendamos este tipo de accesorio que sobresale por fuera de la cresta de la campana y evitaría que el tubo apoyara dentro de la camisa y cuando empujamos el tubo dentro de la camisa el tubo roce y pierda material por ese roce con la camisa también otra de las misiones de este accesorio es reducir el espacio entre el tubo y la camisa evitando así que cuando el tubo se presuriza el tubo se pueda mover dentro de la camisa y se puedan producir movimientos de culebreo dentro de la camisa y se puedan producir esfuerzos de desacoplamiento dentro de la camisa o dentro de la inca que puedan acarrear con el paso del tiempo pues fugas y un problema bastante gordo dentro de una inca yo entiendo que que bueno que podemos seguir optando por meter tubos con conjunta unidos conjunta elástica en una inca pero siempre obviamente tomando las precauciones debidas y haciéndolo debidamente para evitar un problema grave en el futuro bueno estos accesorios normalmente son de plástico y se fabrican de forma estándar o también pueden ser fabricados de forma más artesanal por un herrero o un calderero de la zona aquí veis como es una abrazadera metálica con unas ruedas que irían en la parte de abajo del tubo que ayudarían a deslizar el tubo dentro de la camisa vale bueno pues otra de las recomendaciones que hacemos en cuanto a accesorios a utilizar en una red de pedo orientado bueno y vamos a entrar ya un poco en materia sobre el tema de transiciones del pedo orientado con otros materiales en redes hidráulicas de pedo orientado bueno lo primero que os quiero contar es bueno pues que no nos podemos tirar al ruedo a la primera de cambio sin analizar una serie de factores a tener en cuenta a la hora de elegir la forma en la que voy a conectar las tuberías o en el momento de tener que elegir el accesorio adecuado para hacer esa transición entre materiales lo primero que habré de valorar es el material de las tuberías a unir está claro porque el material me va a definir el diámetro externo de las tuberías a unir y me va a condicionar el accesorio o la forma de unir esas tuberías vale con lo cual lo primero que habré de tener en cuenta es los materiales a utilizar y los diámetros externos de esos materiales teniendo en cuenta por ejemplo que el PVC orientado y el PVC gris su diámetro nominal es el exterior mientras que en el poliéster o en la fundición su diámetro nominal es el interior no nos debemos equivocar en cuanto a la unión de los diámetros nominales una tubería de 500 por ejemplo de PVC orientado tiene su diámetro exterior 500 pero una de poliéster será 500 y pico con lo cual bueno pues lo habré de tener en cuenta la desviación angular entre tuberías ya hemos hablado antes de que una unión G-Vol tradicional no se puede utilizar no se debería utilizar en una en una unión con presencia de desviación angular entre las tuberías a utilizar el timbraje de las tuberías y la presión de trabajo obviamente no podemos colocar un accesorio PN10 si la tubería va a trabajar a 14 o 15 bares lo habré de tener en cuenta a la hora de la elección del accesorio o la hora del diseño si tenemos que diseñar una pieza de acero etcétera etcétera bueno el material de relleno usado para apoyar y tapar la unión también es importante creemos que dado que es un punto singular y un punto especial pues yo creo que lo debemos de tratar de una forma especial y singular y protegiendo especialmente el accesorio o la forma de unión de ambos materiales utilizando gravillas utilizando plásticos para proteger esa unión y la tornillería etcétera etcétera bueno la tornilla a utilizar de la que hemos hablado antes y que hablaremos más adelante en función de los rellenos de ese punto de unión pues elegiré la tornillería adecuada no sólo a nivel de tratamiento químico sino a nivel de tensión de diseño de esa tornillería como luego como luego veremos y algo muy importante que a mí me parece fundamental y que yo he experimentado en mi vida profesional la accesibilidad del fabricante del accesorio que voy a utilizar a nivel de que de que yo pueda consultarle mis dudas de que me pueda resolver mis dudas no sólo sobre el tipo de accesorio a elegir sino a nivel de instalación de recomendaciones sobre la instalación sobre las instrucciones de montaje sobre las experiencias que se tiene con ese accesorio en este material o con otros materiales dudas sobre las compatibilidades del accesorio con esos materiales bueno pues esa cercanía que nos puede dar un fabricante de confianza todos sabemos que están viniendo de China accesorios del que nuestro suministrador no sabe absolutamente nada de China pueden venir muchas cosas y pueden venir muchas cosas buenas también pero obviamente con nombre y apellidos y con recomendaciones y con instrucciones de montaje y avaladas por un fabricante o con un distribuidor de confianza y de prestigio aquí en España bueno esto es la explicación gráfica de lo que os he comentado en la diapositiva anterior dudas que me he de plantear a la hora de elegir la forma de transición entre distintos materiales cómo unir tubos con diámetros exteriores diferentes cómo unir tubos con desviación angular entre ellos cómo unir tubos que sufren movimientos longitudinales que sufren tracciones no podemos elegir un accesorio que vaya a sufrir el día de mañana una atracción como consecuencia de los empujes longitudinales del agua sin que ese accesorio no diga no digo disipe esa atracción pero que soporte esa atracción y que no transmita esa atracción al tubo que existe aguas arriba y aguas abajo eso lo habré de tener en cuenta como ahora veremos en la lección de la forma de unir determinados tubos y sobre todo ser conscientes de que pueden existir tracciones en esa en esa unión que nos pueden acarrear problemas en el futuro y que nos pueden desenchufar los tubos del accesorio o nos pueden transmitir esa atracción aguas arriba aguas abajo y desenchufar el tubo aguas arriba de la unión o aguas abajo de la unión cómo unir tubos desalineados cómo unir tubos con una cierta separación entre ellos y que el propio accesorio o la propia unión cubra esa separación como hemos visto antes con el manguito de reparación pasante de producción orientado cómo cubre cómo puede cubrir esa separación entre ambos tubos vale bueno pues nosotros hemos hecho dos tipos o hemos clasificado este tipo de uniones o estas transiciones del producto orientado con otros materiales en dos tipos de transiciones transiciones embridadas y transiciones no embridadas las transiciones embridadas está claro como ya hemos dicho antes que lo primero que hay que hacer es embridar el producto orientado para ello nuestra recomendación es la utilización de este tipo de accesorio enchufe ebrida que es lo más sencillo y lo más fácil y está disponible en la mayoría de los fabricantes de accesorios de fundición en España hasta ya digo diámetro 800 incluso también podemos como hemos dicho antes utilizar bridas de doble cámara con junta autoblocante o con junta estándar la única diferencia es que aquí veis una especie de junta metálica que se agarraría al tubo de producto orientado y ante cualquier tracción bueno pues esa unión metálica no le dejaría moverse dentro del accesorio de la junta de la brida de doble cámara perdón en el caso de la junta estándar bueno pues en vez de esa mordaza metálica la mordaza es plástica es una junta de goma que funciona con presión sobre la tubería bueno yo creo que se pueden utilizar estas bridas de doble cámara aunque nuestra recomendación insisto es la pieza universal enchufe brida que es la que más se utiliza y la que más fácilmente se instala bueno pues vamos a ver las posibilidades de hacer esa transición enbridada con los distintos materiales que comúnmente se utilizan en las redes hidráulicas con la fundición pues exactamente igual que con el precio orientado deberíamos enbridar la fundición utilizando el accesorio adecuado existen como en el caso del precio orientado bridas de doble cámara conjunta conjunta estándar bridas de doble cámara conjunta autoblocante que de la misma manera que acabo de explicar en el precio orientado funcionarían a compresión con la junta elástica o con la junta autoblocante metálica a modo de mordaza sobre la tubería de fundición o la brida universal hay distintas posibilidades de enbridar la fundición luego elegiríamos la tornillería adecuada insisto elegiríamos el accesorio adecuado al timbraje que precisamos para que entre otras cosas coincidan la métrica de las bridas del accesorio a utilizar si en una utilizamos un accesorio PN10 y en otra un accesorio PN16 la métrica de la brida no va a ser la misma y no vamos a poder atarlo no vamos a poder unirlo con la tornillería con lo cual asegurarnos de que la métrica de las bridas coincide en ambos accesorios vale en el caso de la unión con el con el PRFV nosotros no recomendamos obviamente si estuviera aquí presente un fabricante de poliéster a lo mejor diría lo contrario pero mi experiencia profesional me hace no recomendar bridas de poliéster bueno al final son bridas de un material plástico que aunque nos den un par de apriete ante una determinada presión de trabajo bueno pues no nos quedamos tranquilos con ese par de apriete o por lo que sea gotea la brida y seguimos apretando en un momento determinado se puede producir alguna fisura en la brida de poliéster y yo personalmente lo desaconsejo pudiendo utilizar otros sistemas de unión como luego como luego veremos obviamente se puede se puede y de hecho en algún caso no con el plio de acerrentado pero con otro material sí que he visto la unión de la tubería de PRFV mediante mediante brida en el caso de que se haga desde luego nuestra recomendación pasa por seguir escrupulosamente las instrucciones de instalación del fabricante de esa brida de PRFV y de la utilización de algún tipo de junta de estanqueidad entre bridas que suelen ser juntas de alma metálica o algún tipo de junta que favorezca o que ayude la unión entre bridas pero bueno insisto que nuestra recomendación es ir a una transición no embridada y utilizar algún tipo de unión como luego veremos tipo ARPOL o algún tipo de unión multidiámetro como luego veremos que existe en el mercado bueno con el polietileno bueno ya hemos dicho que embridaríamos el producto orientado y para embridar el polietileno pues soldaríamos a la tubería de polietileno un porta abridas con su brida loca o su brida balona y conectaríamos podríamos conectar directamente entre bridas también podríamos embridar el polietileno mediante accesorios autoblocantes que son tanto bridas de doble cámara como hemos visto antes ya sean conjunta autoblocante o conjunta elástica o con una brida conjunta antitracción ya que en este caso sí que es necesario utilizar accesorios antitracción debido a las dilataciones y contracciones térmicas del polietileno es por eso que nuestra recomendación es no unir directamente la brida del polietileno o la brida soldada al polietileno o la brida del accesorio que veis en pantalla de la doble cámara a la brida del pdc orientado nuestra recomendación es colocar como veis en la foto un carrete de fundición intermedio para poderlo hormigonar para poder aislar al pdc orientado de las posibles contracciones que pueda sufrir el polietileno por sus por sus contracciones y dilataciones térmicas de esa manera ese macizo de hormigón contrarrestará esa posible tracción y aislará al pdc orientado de esas de esas tracciones si no lo hacemos así esa tracción se puede transmitir a la propia unión y se puede llegar a desenchufar o en caso de que colocamos un accesorio antitracción entre ambos materiales esa tracción se puede transmitir al tubo de pdc orientado y sufrir esfuerzos de desacoplamiento en el tubo siguiente y poder tener alguna fuga como consecuencia de esas de esas tracciones del polietileno insisto nuestra recomendación es una vez embridados ambos materiales ya sea el polietileno con la soldadura de un de un porta abridas o de un accesorio antitracción colocar un carrete de fundición intermedio y hormigonar este carrete para que ese peso de ese hormigón contrarreste esa contracción del polietileno ¿vale? con el pdc gris estaríamos hablando de exactamente las mismas posibilidades que en el pdc orientado si hablamos de una transición embridada embridaríamos exactamente igual de la misma manera el pdc gris estamos hablando del mismo diámetro nominal y en las mismas condiciones en cuanto a dilataciones y comportamiento a estos efectos con lo cual en la mayoría de los casos la mayoría de los accesorios válidos para el pdc gris suelen ser válidos para el pdc orientado y podríamos embridar de la misma manera el pdc gris para conectar de una forma embridada ambos ambos materiales en este caso nosotros lo que recomendaríamos es ni siquiera ir a una unión embridada iríamos al manguito de reparación que hemos visto antes iríamos a ese manguito que uniría ambos materiales de una manera perfecta y de una manera elástica y sin la necesidad de acudir a ningún elemento metálico ni tornillería en la zanja bueno y con otro material sería con el otro material del que hablamos en la ponencia es con el acero bueno pues una vez embridado el pdc orientado es una opción que normalmente se utiliza muy comúnmente para la instalación de válvulas para la instalación de carretes de desmontaje en válvulas para la unión de piezas de acero de derivaciones de ramales aquí veis piezas de es una tubería de 500 con la pieza de fundición embridada conectada a otra pieza en T de fundición para un sistema de distribución de válvulas y aquí veis como una tubería creo recordar de 630 con su pieza de fundición enchufe brida y va atada a una T de calderería en este caso es de acero galvanizado con sus bridas soldadas y unidas mediante tornillería en acero inoxidable en el que va instalada aquí no se ve en la foto una válvula de mariposa con su correspondiente carrete de desmontaje e incluso va a una derivación o una salida para una para una ventosa bueno esto es muy comúnmente utilizado en cualquier obra en en grandes diámetros en las piezas de calderería están o son más comúnmente utilizadas vale ¿qué precauciones o qué consideraciones habremos de tener en cuenta en este tipo de transición embridada? bueno pues la primera es que las caras de contacto de las bridas han de ser perfectamente paralelas si el contacto entre las bridas no es paralelo será muy difícil mantener la estanquidad de la unión con el paso del tiempo debido a que se consume la resistencia a tensión de los espárragos de unión se deforman las cuerdas del espárrago y la tuerca lo que hará en un futuro si por cualquier motivo tenemos que desatar esa unión tendremos que con toda seguridad utilizar una radial y cortar el espárrago y que en la mayoría de los casos superaremos los límites elásticos de los espárragos y cuando tengamos que hacer cualquier operación bueno pues ni el espárrago ni la tuerca vuelve a su a su sitio original porque hemos sobrepasado su límite elástico y estaremos comprometiendo la estanquidad de la unión también es importante recordaros la posición de las tuercas al final del espárrago la recomendación es que para que la tensión ejercida en el espárrago sea uniforme el espárrago debe estar o debe sobresalir de la tuerca dos o tres hilos no más ni no menos como veis en la imagen el espárrago no puede quedar dentro de la de la tuerca no estaría funcionando como debe funcionar el espárrago ni tampoco debe sobresalir en exceso por encima de la tuerca o por el exterior de la tuerca a la hora de apretar la brida también es es importante tener en cuenta estas instrucciones estas instrucciones están en internet no me las he inventado yo y las podéis sacar de probablemente muchos de los fabricantes de accesorios embridados bueno aquí veis cómo apretar o cómo se debería apretar una brida siempre en cruz empezaríamos por el uno iríamos al dos y directamente iríamos a otro número y apretaríamos su tornillo contrario su tuerca contraria siempre de tres veces aplicando en un primer apriete un 30% del par de apriete en un segundo apriete llegaríamos al 60% del par de apriete y ya en un último apriete llegaríamos al 100% del par de apriete obviamente sabemos si llegamos al 30% al 60% al 100% si usamos una llave dinamométrica si no usamos una llave dinamométrica bueno pues lo podremos hacer a ojo pero no estaremos cumpliendo con las instrucciones dadas por el fabricante que garantizan que el accesorio funcione correctamente y que pues eso que no provoquemos ningún daño ni en el accesorio ni en la tubería en la que trabaja el accesorio pero que es eso del par de apriete de lo que tanto hablamos yo creo que la mayoría de vosotros todos lo sabéis es la combinación de fuerzas con la que se debe apretar un tornillo o una tuerca y para aplicarlo obviamente se usan llaves que puedan regular o que nos avisan cuando hemos llegado a ese par de apriete hay muchas llaves que cuando se llega a ese par de apriete saltan y no puede seguir apretando se expresa en newtons por metro y esto esto sí que me gusta y quiero explicaroslo bien este par de apriete no depende de la tubería a nosotros en muchos casos nos llamáis preguntándonos sobre el par de apriete de un determinado accesorio o sobre el par de apriete de una determinada abrida a instalar en la tubería de producción oriental este par de apriete no depende de la tubería sobre la que está instalado el accesorio depende del diámetro del espárrago y depende del coeficiente de fricción del material del que está hecho el espárrago con lo cual el par de apriete aunque nosotros os podamos orientar y os podamos dar alguna recomendación el par de apriete os lo tiene que dar el fabricante del accesorio aquí veis y vuelvo a poner la misma foto es la etiqueta de una unión tipo arbol o tipo hermética en el que veis que el par de apriete viene delimitado en 20 newtons por metro ¿vale? ese es el par de apriete que marcaríamos en la llave y apretaríamos la tornillería hasta llegar a ese par de apriete independientemente del material en el que de la tubería en el que instalemos esa unión ¿vale? bueno vamos a también hablar muy brevemente de la tornillería a utilizar es importante también elegir la tornillería adecuada en este tipo de uniones ya no solo a nivel de resistencia a tensión sino a nivel de tratamiento químico para resistir los posibles ataques de los rellenos dentro de la zanja bueno porque estamos hablando de instalaciones enterradas en este caso bueno pues hay distintos tratamientos químicos que garantizan o que aseguran una cierta durabilidad de esa tornillería enterrada estamos hablando de zincados bicromatados aceros inoxidables sabemos ahora hablamos del acero dacromet a ver si lo digo bien bueno pues elegiremos el tratamiento de la tornillería más adecuado y obviamente elegiríamos la tensión adecuada al esfuerzo que he de aplicar sí que me gustaría recordaros que la clasificación de esta tornillería viene dada o bien especificada en la norma europea EN ISO 898-1 y establece una serie de cualidades delimitadas por dos números definidos en la cabeza del tornillo el primer como veis en la foto el primer número multiplicado por 100 representa la resistencia a rotura del tornillo en newtons por milímetro cuadrado pero obviamente no queremos llegar a ese extremo queremos llegar como mucho al límite elástico del tornillo bueno pues ese límite elástico nos lo da el segundo número que marca el tanto por ciento sobre el primer número en el que se encuentra el límite elástico por ejemplo un tornillo 6.8 en la imagen es 8.8 pero aquí en la explicación tengo explicado un tornillo 6.8 pero bueno es igual un tornillo 6.8 tiene una resistencia o límite de rotura de 600 newtons por milímetro cuadrado pero el segundo número el punto 8 nos dice que el el límite elástico se da o se encuentra al 80% del límite de rotura es decir el límite elástico de este tornillo sería 600 newtons por milímetro cuadrado por 0.8 que sería el 80% el límite elástico estaría en 480 newtons milímetro cuadrado con lo cual elegiría la tornillería en función del límite elástico no del límite de rotura vale bueno esto son aspectos generales a tener en cuenta más para el instalador que a nivel de proyectista pero bueno que nos hemos encontrado obras en las que un problema en general en toda la obra con la tornillería bueno pues es un dolor de cabeza y un problema muy importante con lo cual elegir bien el accesorio es importante elegir bien el material de la tornillería es importante y elegir todas las medidas de instalación de ese accesorio pues también es importante al final todo ayuda para que todo funcione como tiene que funcionar bueno y ya pasamos a otro tipo de transiciones del pedo fermentado con otros materiales como son las como es la transición no embrigada en una transición no embrigada todo pasa por la elección del accesorio en el mercado adecuado y de saber qué diámetros exteriores de las tuberías hemos de unir en el caso en el primer caso en la unión de las tuberías de pedo fermentado con las tuberías de fundición pues obviamente habremos de saber que tienen diámetros exteriores distintos y que habremos de compensar esos diámetros exteriores con una unión multidiámetro bueno pues iremos a los catálogos de los fabricantes de este tipo de accesorios y elegiremos aquel accesorio que cubra los rangos de diámetros exteriores del tubo a unir aguas arriba y aguas abajo y que funcionen a compresión sobre los dos tuberías a unir le pediremos o miraremos las instrucciones de instalación de ese accesorio a nivel de pares de apriete y uniríamos esas esas tuberías en este caso con la unión del producto orientado con la tubería de fundición no existirían problemas de tracción por dilataciones y contracciones térmicas con lo cual es una unión que se podría dar sin ningún problema y podremos utilizar un accesorio antitracción sin ningún problema insisto iríamos al catálogo del fabricante y buscaríamos los rangos de los diámetros exteriores compatibles con el accesorio tanto aguas arriba como aguas abajo y elegiríamos ese accesorio con el polietileno bueno pues debido a las dilataciones y contracciones térmicas que sufre el polietileno no es algo que nosotros recomendemos debido a que el polietileno se podría desenchufar de estos tipos de accesorios multidiámetro o en el caso de que el accesorio fuera un accesorio antitracción que agarrara que se agarrara o mordiera entre comillas ambas tuberías podríamos transmitir esa tracción al POC orientado o a la siguiente unión elástica de tubo con tubo del POC orientado pudiendo sufrir esfuerzos de desacoplamiento en el caso de la unión con el polietileno nuestra recomendación es ir a una transición embridada con un carrete de fundición intermedio que podamos hormigonar como hemos visto antes que se puede utilizar pues se puede utilizar pero siempre preveyendo pues pues que rápidamente para evitar esas contracciones térmicas del polietileno pues una vez instalado el accesorio tapar rápidamente para evitar esas esas dilataciones aunque es difícil evitarlas yo insisto nuestra recomendación es ir a una transición embridada con el poliéster reforzado con fibra de vidrio bueno pues nuestra recomendación a este punto es la utilización de uniones tipo arpol o tipo hermética en función del diámetro exterior a unir del poliéster porque sabéis también que tiene un diámetro exterior mayor que su diámetro nominal su diámetro nominal es el interior con lo cual tendremos que ir a las tablas de este tipo de uniones y ver la compatibilidad de qué abrazadera de un cierre de dos cierres o incluso de tres cierres para compensar esa diferencia en cuanto a diámetros exteriores a unir entre el pd orientado y el poliéster también me consta que hay fabricantes en España que tienen uniones multidiámetro para unir este tipo de tuberías de pd orientado y poliéster de hecho aquí tenéis una foto de una unión multidiámetro de gran diámetro además creo que esto era un tubo de 500 de pd orientado con poliéster que está funcionando perfectamente ese tipo de unión obviamente funciona con presión sobre ambos tubos mediante juntas elásticas que comprimen al tubo con lo cual pues insisto siempre y me lo habréis oído decir varias veces a lo largo de la ponencia siempre respetar las instrucciones del fabricante del accesorio en cuanto a pares de apriete porque en un momento determinado podemos causar algún tipo de daño en la tubería ¿vale? y bueno con el acero también cabe la posibilidad como hemos visto al inicio del seminario de unir el pd orientado con las piezas de acero mediante junta elástica simplemente la pieza de acero viene ha de venir perfilada en forma de campana con su correspondiente junta elástica válida para este tipo de unión con su tope como hemos dicho antes para que sepamos hasta dónde empujar el tubo de pd orientado con la pieza de acero o para saber el tope cuando corramos la pieza de acero sobre el tubo de pd orientado o mediante una junta tórica con brida como hemos visto antes ya lo hemos explicado antes en la unión embridada que puede ser mediante una junta elástica plana o una junta tórica mediante brida que funciona con presión con la tubería de pd oriental bueno y esto hasta aquí os queríamos contar simplemente recordaros que bueno dentro de nuestras posibilidades hemos homologado o hemos testado más que homologar porque nosotros no somos nadie para homologar hemos testado una serie de accesorios en nuestro laboratorio válidos para usarlos con nuestras tuberías de pd orientado y ante cualquier duda que podáis tener en la ejecución de la obra sobre el uso de cualquier accesorio bueno pues llamarnos y os contaremos nuestra nuestra experiencia y os daremos nuestra opinión o incluso os podemos proporcionar este documento que de hecho yo creo que lo vamos a mandar por correo para que veáis algunos de los accesorios que nosotros hemos probado en nuestro banco y que son perfectamente válidos para usarlos con nuestra tubería obviamente nos gustaría tener probados todos los accesorios de todos los fabricantes que hay disponibles en el mercado pero en nuestro laboratorio bueno pues tiene otro trabajo que es validar nuestras nuestras tuberías además de esto y no tenemos apenas tiempo para validar accesorios lo hacemos cuando bueno pues surgen algún pequeño hueco en el laboratorio y demás pero pero bueno nuestra experiencia está a vuestra disposición y todo lo que os podamos ayudar en el apoyo en la elección de los accesorios a utilizar con nuestra tubería bueno pues estaremos encantados de ayudarlos bueno pues muchas gracias por vuestra asistencia abrimos ahora un turno de debate o de preguntas lo podéis hacer a través del chat o incluso activando vuestro micrófono tanto José Ángel como Manel como Agustín estamos a vuestra disposición para intentar resolver dudas que no tienen por qué ser solo dudas también podéis aportar vuestra experiencia y comentar lo que queráis al respecto de todo lo que hemos hablado hoy muy buenas chicos tenemos sí que tenemos varias preguntas bueno hola a todos mi nombre es Amudena vale tenemos varias preguntas que han ido poniendo en el chat desde bueno desde al principio preguntaba Javier Elizondo cuando se utilizan piezas de tipo universal o similares que mediante compresión se adaptan al exterior de la tubería de PVCO es necesario meter casquillos interiores de acero inoxidable en el interior del macho de PVCO para evitar cualquier daño de ovalización agrietamiento o colapso bueno pues normalmente normalmente no normalmente no si esa unión universal que funciona con presión viene definida con unos pares de apriete y con las instrucciones de instalación normalmente no es necesario ahora bien si no somos capaces de que el fabricante nos dé ese par de apriete y simplemente lo dejamos a la elección del operario que va a acometer o que va a apretar esa pieza pues sobre todo los diámetros pequeños a lo mejor sí que puede ser recomendable vale hay incluso algún fabricante que ya directamente para algún accesorio de este tipo que funciona con presión ya directamente recomienda el uso de este tipo de casquillos pero normalmente no 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 suele ser necesario y de hecho en la mayoría de los casos y manel corrígeme si me equivoco no se utiliza este casquillo bueno hay compañías de aguas que las tienen lo tienen integrado dentro de sus pliegos porque en el caso del polietileno se solía utilizar se suele utilizar el inserto como consecuencia de esa carencia años atrás de la aplicación o el uso de no utilizar elementos que regulan la tensión de fuerza que se hace al aplicar ese equipo si se utiliza tiene que ser un inserto regulable liso que son los insertos que se suelen utilizar o que suelen tener información lo que no valen son los casquillos que llevan tetones exteriores tienen que ser insertos regulables lisos eso es conocido en el sector y hay diferentes proveedores de esos materiales no hay inconveniente en utilizarlo en la tubería orientada se pueden utilizar pero no es habitual puesto que lo normal es que se utilicen accesorios no a compresión y cuando se utilizan que se haga con un control de los equipos de presión sobre el accesorio estoy leyendo Almudena que me preguntan sobre los tetones que se ven en algunas piezas de acero me vas a permitir que comparta otra vez la diapositiva para hablar de esos de esos tetones ver dónde está aquí aquí veis esta especie de saliente bueno se coloca simplemente para para marcar un tope cuando tú empujas el tubo dentro de la pieza de calderería bueno pues para que el cabo de la tubería de de presión orientado llegue a ese tetón o a ese tope y no y no penetre más dentro de la pieza vale cuando estamos hablando de un codo a lo mejor no hay tanto problema o cuando existe una T pero cuando inmediatamente después podemos tener una salida o un final una finalización de esa pieza en brida y luego puede venir una válvula de mariposa podemos tener problemas si el cabo de la de la tubería choca con la lenteja de la válvula de mariposa es por eso es por eso que muchos de los fabricantes de prestigio de piezas de acero de calderería de este país lo que han resuelto este problema es soldando esa especie de tope o esa especie de tetón para que el cabo de la tubería choque con ese con ese tetón y sepamos hasta dónde introducir el cabo dentro de la de la pieza de calderería nos preguntaba también Miguel López al principio cómo resolvemos las diferencias de diámetros entre el PVCO y los accesorios metálicos existen accesorios metálicos ya para PVCO como accesorios metálicos no lo entiendo no es que yo creo que digamos que la pregunta viene porque entiende que el accesorio metálico no es compatible con el PVCO y es que existen accesorios metálicos de diferentes rocedores que se adaptan perfectamente a los diámetros nominales exteriores del PVCO bueno claro está claro cuando un fabricante si si perdón no lo entendía cuando un fabricante diseña piezas de acero de calderería obviamente lo primero que tiene que tener en cuenta son los diámetros exteriores del PVC o del PVC ventado estas piezas no son nuevas se han venido utilizando también incluso para el PVC gris tradicional o para el polietileno o tal además la facilidad es por lo que os hablaba antes de la versatilidad que tiene el acero frente a la fundición tiene una capacidad de adaptación a la tubería mayor que las piezas de fundición tiene una fabricación más artesanal está claro pero una vez que se ha hecho el levantamiento topográfico en una obra y sabemos los codos con las desviaciones angulares específicas le damos ese levantamiento al fabricante de esas piezas y te diseña las piezas conforme a esas desviaciones angulares y obviamente conforme a los diámetros exteriores necesarios al material que precisas unir y en este caso tendrían que tener en cuenta el diámetro nominal que es el diámetro exterior del productor está claro eso es nos preguntaba también Javier Elizondo los separadores que se han enseñado antes los separadores que hemos enseñado antes si los fabricamos o comercializamos nosotros los centradores los centradores de las incas o de los no nosotros no disponemos de esos accesorios obviamente si luego luego por privado si quieres te puedo mandar por correo fabricantes que tienen esos accesorios aunque es verdad que cualquier distribuidor de accesorios hidráulicos dedicado a la obra hidráulica tienen disponibles esos accesorios de distintos fabricantes porque es verdad que hay muchos fabricantes que los fabrican de modo standard porque es que no son accesorios válidos solo para un determinado diámetro exterior de un determinado material son accesorios que se montan como un como un puzle y puedes incluir algún módulo más en función del diámetro exterior de la de la tubería vale y son ya te digo son muy versátiles nos preguntaba Javier también el PRFV tiene su diámetro nominal como exterior o interior dependiendo de su clase es decir ¿podemos usar tubo con el mismo exterior que los PVC? en la mayoría de los casos no va a coincidir siempre hay un rango diferencial dependiendo del diámetro entonces existen sistemas de unión como los que ha enseñado marcos que se denominan de gran tolerancia o de mediana tolerancia entonces hay que entender perfectamente qué diámetro exterior tiene en función de la rigidez o en función de la presión nominal del tubo de poliéster perdona que a lo mejor la pregunta va incluso un poco más allá entiendo que lo que me preguntan lo que nos preguntan es si el diámetro interior del poliéster es el mismo diámetro exterior que el PVC si podemos en un momento determinado enchufar un tubo de PVC orientado dentro de una tubería de poliéster bueno pues no coinciden normalmente cada fabricante tiene su sistema y no coincide lo que sí que hemos visto y existe incluso alguna foto es embocaduras de tuberías o accesorios de polietileno en los enchufes de tuberías de PVC porque en ese caso los nominales exteriores son compatibles 100% sí bueno pero yo insisto que una cosa es que los diámetros que un diámetro el diámetro exterior de una tubería coincida con el diámetro interior de la otra y que aparentemente pueda ser compatible luego posteriormente habremos de analizar el comportamiento elástico o el comportamiento de cada material es distinto ¿vale? nosotros unir de esta manera aunque sean diámetros compatibles no lo recomendamos incluso aunque lo hayamos visto en alguna obra es algo que a mí personalmente no me gusta habiendo otros sistemas que garanticen en mayor medida la estanqueidad de la unión entre estos materiales así es de acuerdo Luis Niquel nos preguntaba también si tienes unirometer dentro de una vaina o una tubería de PVCO con una o más juntas que no soportan tracción a la hora de extraer la tubería por algún problema bueno en fin cuando tú metes una tubería con juntas dentro de una camisa está claro que bueno en un modo interminado puede ser que la tengas que sacar pues es verdad que cuando tú tiras de todo el chorizo vamos a llamarlo de toda la tubería con juntas dentro de una camisa pues en un momento determinado se puede llegar a desenchufar claro es verdad que tirando no siempre se desenchufan porque una vez que la junta de tubo con tubo ha funcionado una compresión sobre el cabo no es fácil desenchufar desenchufar los tubos pero en un momento determinado si se tira de una forma brusca pues es verdad que los tubos se pueden desenchufar volvemos volvemos al pensamiento tradicional de en las incas utilizar tuberías soldadas sin que haya juntas bueno pues puede ser una justificación técnica válida no la no la cuestiono porque yo mismo la he puesto en práctica pero sí que es verdad que cuando tú unes dos tubos de perfil orientado y la tubería se pone en servicio y la junta ejerce su función y funciona con presión sobre el cabo los tubos no se desenchufan tan fácilmente yo creo que si se tira con cuidado y se tira de una forma progresiva podemos sacar toda la tubería instalada dentro de la camisa sin que los tubos se desenchufen aunque es verdad que se puede correr el riesgo de que los tubos se desenchufen al sacarlos nosotros todas las uniones que tenemos o obras ejecutadas en Inca no hemos tenido ningún problema es un análisis también hay que verificar la longitud de la Inca el procedimiento de instalación que se ejecute concentradores que se haga bien que se ejecute bien y no hemos tenido ningún problema al final es importante también que entendamos que una unión soldada que va hincada es una unión es decir es una unión más si esa unión no se ha ejecutado bien no hay manera de comprobarla antes de deslizarla interiormente no sabemos si tiene imperfecciones si va a tener una sobretensión si ha enfriado bien y al final no deja de ser un punto de enlace de una conexión la verificación o la ventaja de una unión dinámica es que eliminas eliminas factores de disipación de tensiones por el efecto de los cambios térmicos de las temperaturas no deja de ser una ventaja la unión con una junta que sea confiable evidentemente y que esté bien ejecutada también es verdad que yo un factor muy a tener en cuenta a la hora de decidir si mejor una tubería soldada es la longitud si hablamos de una Inca de 80 100 metros que en un momento determinado tirar de toda esa longitud nos puede complicar la vida pues obviamente iría a lo mejor a una tubería soldada si estamos hablando de una unión de una Inca relativamente corta que en un momento determinado si se me desenchupan los tubos puedo tirar de un extremo o de otro bueno pues quiero decir que hay más criterios a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de si un tubo soldado o un tubo con juntas pero yo entiendo y nuestra recomendación como fabricantes de esta tubería de producto orientado es que nuestra junta es muy fiable funciona muy bien es una junta que insisto cuando el tubo ya ha trabajado a presión y ha comprimido el cabo de la tubería es muy difícil que se desenchufe con lo cual pues bueno confiamos perfectamente en que queden juntas dentro de una Inca sin que vaya a existir ningún problema Perfecto muchas gracias Javier nos preguntaba también bueno nos comentaba situar elementos fijos como el carrete de fundición para evitar posibles tracciones entre una tubería de polietileno y otra de pvco no lo veo por rigidez sería mejor unir con sistemas que permitan esas posibles acciones de retracción dilatación Bueno es una posibilidad las dos son buenas de hecho nosotros el ejemplo que hemos puesto del casquillo es un ejemplo impuesto por una de las grandes compañías de agua potable que lo estableció en el momento hace casi 20 años cuando quiso hacer transiciones entre fundición y polietileno entonces el problema que tenía es que la propia retracción del polietileno desencajaba cajeras o copas de tuberías de fundición aguas arriba o aguas abajo entonces el elemento constructivo que se implantó desde IMAS de Masí o desde digamos los homologadores de la transición entre diferentes materiales para ellos fue la de establecer un carrete que iba totalmente hormigonado y que evitaba que la transmisión de tensiones de un material se desplazaran hacia el otro personalmente creo que tiene razón es más fácil incorporar elementos como nuestros manguitos de unión y reparación que lo que hacen es disipar determinadas tensiones siempre y cuando se analice la longitud y se mida o se verifique que esa amplitud de deslizamiento de movimiento queda integrado dentro del elemento ese disipador como puede ser un manguito de reparación o un manguito de absorción de esas tensiones me parece más a mí me parece también más adecuado sí yo con esa diapositiva lo que queremos es llamar la atención sobre las tracciones del purifileno y hemos de ser conscientes que si utilizamos un accesorio que funciona antitracción o sea que es un accesorio de antitracción de unión entre esas dos tuberías no estamos disipando la tracción la tracción va a seguir existiendo lo único que estamos haciendo es transmitirla al tubo aguas arriba que está enchufado con junta elástica con lo cual podemos transmitir esa tracción a la unión elástica que hay aguas arriba provocando que dos tubos se puedan desenchufar aguas arriba lo único que nosotros recomendamos es disipar esa tracción de alguna manera o compensar esa tracción de alguna manera ya sea con un mafizo de hormigón o con algún tipo de pieza especial que compense esa tracción o que ayude a dilatar esa unión cuando se produzca esa tracción desde luego desde luego si hay elementos y me consta que los hay que puedan funcionar como una especie de muelle y compensar esa tracción para que no se transmita esa tracción al tubo en su lado de junta elástica pues desde luego mucho mejor mucho mejor que el macizo de hormigón la pieza está claro Perfecto Muchas gracias Marco Luego teníamos también una pregunta de César Santón que nos pregunta si no hay problemas al hacer los anclajes de hormigón en los codos de PVC pues la verdad es que no no hay no hay ningún problema la única la única recomendación es no cubrir la parte de la no cubrir totalmente de hormigón el accesorio es decir la parte de la copa pues intentar evitar en la medida de lo posible la copa y la cresta que no se cubra de hormigón y bueno tenemos accesorios instalados desde hace seis años creo que en PVC orientado funcionando en redes sin ningún tipo de problema así que en principio se pueden y se deben hormigonar los codos de PVC orientado Sí bueno está claro que uno puede pensar en una tubería elástica con un comportamiento viscoelástico cuando se la hormigona parece que el hormigón no la no le va a dejar dilatar y que la tubería va a sufrir algún tipo de tensión que pueda llegar a romper la tubería bueno a este caso sí que quiero recordaros que como ha dicho José Ángela al principio que son accesorios PN25 aunque nosotros los timbremos en PN16 proceden de un tubo base diseñado en PN25 bueno pensar en cuando en alguna circunstancia por alguna circunstancia en especial en algún cruce con algún servicio afectado base ducto o lo que fuera con una tubería plástica macizamos una tubería con hormigón hacemos una viva continua con hormigón y funciona perfectamente no hay ningún problema de hecho si alguien lo pide podemos mandaros fotos y referencias con accesorios hormigonados funcionando perfectamente de hecho en las grandes por daros alguna referencia en las obras de payuelos de transformación en regadíos de la zona tan grande de payuelos que son 70.000 hectáreas que se están acometiendo por sectores bueno pues se están suministrando accesorios de produce orientado en más de alguna actuación que llevan en funcionamiento ya algún tiempo sin ningún problema con su obviamente su macizo hormigón con sus correspondientes armaduras igual que cualquier tipo de macizo hormigón para cualquier anclaje perfecto tenemos también una pregunta de Juan Donínguez que bueno quería saber si se recomienda utilizar el manguito de reparación de PVCO para unir PVCO con polietileno bueno pues es lo que hemos comentado antes por valer valdría pero debido a las contracciones que sufre el polietileno bueno pues corremos el riesgo de que el polietileno tire tanto que se llegue a desenchufar del manguito o que incluso el polietileno al tirar tire también del manguito y se desenchufe el tubo de PVCO orientado del manguito por diámetros es compatible pero no lo recomendamos por el tema de las contracciones del polietileno y bueno tenemos varias preguntas más Daniel Peral comentaba si podemos hablar sobre el uso de casquillos de refuerzo si bueno ya lo hemos comentado antes comentando Manel yo creo que poco más podemos decir nosotros como fabricantes de nuestra tubería siempre apelamos al cumplimiento de las instrucciones del fabricante del accesorio y en ese caso nosotros no lo vemos necesario aunque es verdad que muchas sociedades gestoras de agua potable bueno pues incluso no solo lo recomiendan sino que lo obligan a la instalación de esa serie de casquillos tenemos fotos y tenemos documentación en la que sí que se utilizan esos casquillos para la utilización de determinados accesorios en nuestras tuberías pero también tenemos las mismas fotos para la utilización del mismo accesorio sin la utilización de ese casquillo funcionando el accesorio perfectamente al final se trata yo creo más de una confianza en los equipos de montaje y en que esos equipos de montaje pues asuman o utilizan las recomendaciones de instalación del fabricante del accesorio perfecto muchas gracias Marcos Rafael García nos nos preguntaba también bueno comentaba en transiciones de PVCO y polietileno con diámetros diferentes al meter un cono reductor enbridado y las bridas de doble cámara o antitracción hormigonado en cono ¿podemos estar tranquilos? ¿qué tipo de brida recomendáis por el lado del polietileno y del PVCO? vamos a ver si lo he entendido bien nosotros llegamos con el polietileno en un diámetro distinto del pvcentado y hacemos una reducción y esa reducción entiendo que de polietileno hay que soldar ningún portabridas con una brida para hacer la unión embridada con el pvcentado lo he entendido así ¿no? sí yo lo entiendo también así bueno pues llegamos al mismo punto que antes obviamente esa reducción debería ir hormigonada porque ahí se produce un esfuerzo importante para compensar el empuje longitudinal que se produce en esa reducción y luego tenemos el esfuerzo que se pueda producir por la contracción o por la atracción de viral polietileno que tiene que ver con la unión de esa reducción con el pvc oriental en el cual podemos ir a ese carrete de fundición del que hemos hablado antes del que ha comentado Manel y que incluso está en el procedimiento de alguna sociedad gestora de agua potable de agua urbana o incluso buscar en el mercado alguna pieza que pueda compensar esa atracción del polietileno una especie una pieza una especie de pieza que funcione como un amortiguador que compense esas contracciones del polietileno pero sí que hay que diferenciar los dos esfuerzos una cosa es el esfuerzo longitudinal o el empuje del agua en la reducción que tiene una fórmula para calcularlo y otra cosa es la atracción como consecuencia de la contracción del polietileno y hemos de tomar medidas para ambos esfuerzos y medidas distintas o que incluso pueden ser iguales en un momento determinado a mí no me gusta pero en un momento determinado podemos hormigonar toda la unión desde la reducción hasta la unión dejando embutido en el hormigón la unión embridada con el precio orientado a mí no me gusta porque todo lo que sea hormigonar una unión embridada ante un fallo en la prueba de presión bueno pues tendríamos que aplicar ese macizo de hormigón para corregir la unión entre bridas yo haría el macizo de hormigón de la reducción de polietileno y luego aplicaría la medida X a tener en cuenta de la unión del polietileno con el precio oriental perfecto otra pregunta que tenemos de José Hernández ¿cómo elegir el tratamiento o material de la tornillería? ¿qué parámetros del suelo o del agua freática se deben tener en cuenta para elegir la tornillería? y elegido el material del tornillo ¿de qué material debería ser la tuerca para que no se produzcan pares electroquímicos entre tuerca y tornillo? a ver nosotros creo que esta es una pregunta más especial para la gente que fabrica o produce esos materiales lo que sí que queremos es insistir en dos temas es una pregunta muy 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 importante al final los materiales cuando se entierran tienes que tener ser muy conscientes de que no hay un suelo homogéneo en ningún entorno ni siquiera a veces en un mismo entorno de ciudad puedes encontrarte diferentes tipologías de agresividad en el terreno entonces es importante sobre todo cuando tienes suelos con la exhibición de extracciones mineras tienes que tener en cuenta también problemas de salinidad en el suelo pares galvánicos por la humedad del suelo que se generen entre diferentes polos de salinidad y lo que sí que es cierto es que hay que transmitir el conocimiento que uno tenga técnico de su realidad de geotecnia en el suelo para trasladarla al proveedor de accesorios metálicos o de tonelería metálica y decirle que se adapte en el mejor de los casos para evitar la corrosión o trastorno del material para ello parte de esa solución la aportan los accesorios plásticos porque de esa manera cualquier efecto o entorno químico agresivo queda totalmente salvado si eliminamos puntos de unión de tornillería y sobre todo si utilizamos un material que es totalmente inerte a la corrosividad pero no obstante siempre van a hacer falta collarines de tomas derivaciones o elementos que están en ese entorno y que conociendo la singularidad de cada zona transmitiéndosela al proveedor o fabricante de esos materiales se suministren aquellos que aunque sean algo más caros se adapten y tengan una durabilidad amplia respecto a esa realidad de la geotecnia de la zona yo creo que es una pregunta más para los proveedores o fabricantes existen materiales más resistentes con tratamientos especiales para aquellas zonas donde se dan factores de salinidad en el suelo o gran contaminación química o lixiviación de determinados zonas pero yo creo que esa es una pregunta entiendo yo Marcos más para está claro que si conocemos pero conocemos conocer conocemos si conocemos el contenido químico del suelo o tenemos un estudio químico del suelo podemos consultar a los propios fabricantes sobre el tratamiento idóneo pero luego es verdad y es verdad que mi Manel y yo somos un experto sobre cuál es el tratamiento adecuado para cada tipo de terreno en función del componente químico que pueda atacar al acero pero es verdad que luego hay pequeñas cosas que en la propia obra que se pueden hacer o tener en cuenta para favorecer o ayudar al tratamiento químico que ya de por sí hayamos elegido a la tornillería no sé yo de toda la vida hemos visto como accesorios o elementos embridados que van enterrados los protegemos con bolsas de plástico con los propios plásticos que rodea que tenemos en la campa tapando un tubo lo rodeamos y es una protección adicional de la de la tornillería son cosas que a lo mejor nos puede parecer tonterías pero pero que en un momento determinado pues se puede alargar la vida o la durabilidad de esa tornillería que ya de por sí ya por el tratamiento de la tornillería que hayamos elegido pues nos aseguramos nos aseguramos pero es verdad que es una pregunta más para para los fabricantes de esta tornillería que para nosotros nosotros normalmente yo lo que estoy acostumbrado a ver en obra es en tornillerías hacer inoxidable porque al final son uniones que en caso de fallo generan un problema importante igual bueno pues vas a hacer inoxidable y aún así un hacer inoxidable pues rellenamos con gravilla rellenamos con con materiales más inertes desde el punto de vista químico desde el punto de vista de ataque a esa tornillería o utilizamos bolsas de plástico o elementos que forran o que rodean a esa tornillería o incluso tratamientos químicos el Dacromed este ahora está muy de moda y lo podéis consultar en internet es un tratamiento que sí será más caro pero para determinadas uniones puede compensar porque al final es la vida útil de la unión y no se asegura no solo la unión es importante recordar como ha dicho Manel y como ha dicho ya antes en la ponencia que podemos elegir el mejor acceso a vida al mercado que si lo unimos con una tornillería mala pues fallará perfecto y la última pregunta que tenemos de momento es de Ricardo Jaramillo desde Níjar que nos pregunta si hay alguna recomendación para codos y reducciones en sentido cuando la tubería está muy inclinada verticalmente en un talud vertical por ejemplo entiendo que me hablas de una instalación de tubería en pendiente o sea de una pendiente muy pronunciada muy pronunciada bueno a este caso o cuando tienes un codo que el empuje lo hace vertical no lo hace horizontal hacia el terreno bueno pues ahí hay que contrarrestar el empuje también de alguna manera realmente al final son metros cúbicos de hormigón porque estamos hablando de que ahí el terreno poco puede ayudar tiene que ser el macizo de hormigón quien compense todo el esfuerzo de empuje del 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 codo pues ahí bueno pues apoyaremos el codo en el fondo de la zanja pero intentaremos apoyarlo en la pared de la zanja pero ya ahí calcularía el macizo de hormigón sin tener en cuenta ningún tipo de colaboración por parte En este caso, nosotros siempre recomendamos en instalaciones con pendientes superiores al 20% la instalación desde el punto inferior al punto superior, o sea, empezar a instalar la tubería de abajo arriba y siempre ir tapando la tubería. Conforme vayamos instalando la tubería, ir tapándola para que el propio peso de la tubería que se va instalando no cargue sobre la tubería instalada anteriormente, que sea el propio terreno natural también quien vaya ayudando o quien vaya soportando el peso de la tubería que vamos instalando. Y más aún cuando vienen codos o piezas especiales de gran diámetro que además vamos a tener que hormigonar. Yo obviamente colocaría la pieza especial, taparía el tubo aguas abajo o del accesorio hacia abajo y taparía el tubo del accesorio hacia arriba y luego haría el macizo de hormigón calculado por peso o con un coeficiente de seguridad mayor que cuando le calculamos para un accesorio en planta normal en el cual podemos apoyar el cual podemos apoyar el macizo de hormigón contra las paredes de la zanja y podamos contar con la colaboración de la reacción del terreno. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una última pregunta de Juan Manuel que comenta fuera del tema de los accesorios. Juan Manuel, si se puede preguntar sobre los temas de fatiga que han trasladado desde Riegos de Navarra. Sí, se puede. Sí, otra cosa es que te lo podamos responder, pero preguntarte, preguntarte. Al final, estos seminarios, al final, bueno, nosotros... Daría para un seminario en completo este tema. Sí, que no daría yo, desde luego, porque temas de fatiga son complicados y hay que saber, pero al final se trata de más que de una clase que se dé de aportar experiencias e intentar resolver dudas o simplemente compartir inquietudes. Sí, se puede, se puede. Si tienen alguna pregunta, que nos la haga y se lo respondemos ahora mismo. No hay ningún inconveniente. Desde luego, el tema de fatiga en un material es un tema complicado y difícil de tratar. Está claro que una tubería puede incurrir o puede llegar a fatigarse si trabaja fuera o por encima de las condiciones para las cuales está diseñada. Y no solo para las condiciones para las que está diseñada. En un momento determinado, un material se puede fatigar si está continuamente sufriendo sobrepresiones y depresiones como consecuencia de transitorios continuos. Aunque estén dentro de su presión nominal. Si el intervalo es muy grande entre la sobrepresión y la depresión producida en ese transitorio, en un momento determinado el material puede incurrir en fatiga. Está claro. Ahora bien, a nivel teórico, ¿cómo demostrar que una tubería ha incurrido en fatiga? Eso ya, por lo menos, es más complicado. Para que tengan en cuenta, a nivel práctico, existen instalaciones estratégicas, como pueden ser las centrales nucleares, como pueden ser determinadas infraestructuras críticas, que el diseño de cualquier tipo de material incluye este factor. Para, digamos, abordar el tema de forma muy simple, cualquier tubo de acero, cualquier tubo de fundición, cualquier tubo de plástico, en una instalación de ese calibre, su trabajo, su condición de trabajo va a ser el 25% de su nominal. Es simplemente para que tengáis un orden de magnitud de lo que representa establecer un criterio restrictivo en el que condiciona un estudio en esas condiciones y en esa tipología de instalación, una central nuclear o no sé qué. O sea, no se diseña. Se diseña incluyendo ese factor y el valor restrictivo es que una instalación que podría trabajar a 30 bares, pues eso lo tienes que dividir entre cuatro. Y la presión máxima de trabajo a la que puede trabajar es una cuarta parte de la presión nominal. Pero es algo muy característico para ese tipo de aplicación. Para el resto de temas existen estudios muy profundos desde los años 75 en Estados Unidos y cualquier cosa o cualquier pregunta técnica la podemos abordar perfectamente, siempre y cuando teniendo en cuenta que es un factor vinculado a la durabilidad que además debe tratarse específicamente para cada tipología de material porque hay aspectos que interfieren más en el envejecimiento prematuro de un material cuando es metálico que no afecta a un plástico, sin embargo hay otros aspectos que alteran más en una tubería plástica que no altera un tubo metálico. Entonces, hay que abordarlo de forma específica para el material. Manuel, nos está preguntando Juanma si podemos dar nuestra opinión sobre el artículo, un artículo de Jesús García Ramos escrito sobre roturas y envejecimiento prematuro en las redes de río. Yo no he leído el artículo pero te puedo dar mi opinión. No, yo no le conozco a fondo pero me imagino que estará basado en experiencias y en el conocimiento general. Yo te doy mi opinión. Está claro que un material se diseña para un funcionamiento adecuado. ¿Cuál es el funcionamiento adecuado? Cuando tú compras un coche, ¿cuál es el funcionamiento adecuado de un coche? ¿Cambiarle a 4.000 vueltas cambiar la marcha o cambiarlo a 7.000? ¿Cuál es el funcionamiento adecuado? Al final el fabricante te dice, oye, yo te recomiendo que a 2.500 revoluciones para que el coche dure 20 años o 50 años o una serie de años que considero que es la vida útil, a 2.500 vueltas mete tercera porque si no estás estresando el motor. Bueno, pues una cosa es lo que dice el fabricante y con lo que podemos decir nosotros que son las condiciones idóneas de funcionamiento para una tubería y otra cosa son las condiciones reales a las que va a funcionar esa tubería. Yo tampoco me quiero ir a las condiciones reales extremas a las que va a funcionar una tubería. No se puede mantener trabajando una tubería sufriendo 50 o 60 o 200 transitorios al día como consecuencia de 100 o 200 paradas y arranques al día de la estación de bombeo sin que haya un variador de velocidad, sin que haya una serie de medidas que amortigüen esos transitorios que se producen en esas circunstancias. Pero para un funcionamiento normal de una red hidráulica, pues entiendo que la durabilidad de los materiales ha de ser muy parecido al que da el fabricante en sus recomendaciones o en sus predicciones de fabricación. A tal efecto, por ejemplo, Molecor ahora, y me imagino que todos lo sabréis, ha hecho una garantía de 50 años, da 50 años de garantía para sus tuberías porque estamos seguros de la tubería que fabricamos. Obviamente, si me dices que vas a someter a esa tubería a una situación, a unas condiciones de funcionamiento, de explotación extremas durante 10 años, la durabilidad no puede ser la misma, pero ni para la tubería, ni para una válvula, ni para una ventosa, ni para una bomba. Entiendo que, y para eso somos todos técnicos, hay que diseñar las redes para que dentro de unos márgenes, y entiendo que no estamos hablando de cambiar de marcha a dos mil vueltas, estamos hablando de unos ciertos márgenes holgados de funcionamiento, aseguremos una durabilidad normal de todos los materiales en un sistema hidráulico, no solo de la tubería. Bueno, yo, a ver, ya os digo que este es un tema mucho más complejo de lo que parece. Lo que sí que os puedo decir es que existen desde los años, o sea, los americanos empiezan a estudiar estos fenómenos en el año 75. Para el plástico, para otros materiales empezaron antes, evidentemente, y han seguido estudiando, porque se avanza en muchos temas de estos. En los años 90, fundamentalmente, los departamentos de IMAX de Masí y de las compañías de agua han hecho auténticos esfuerzos, tanto en Inglaterra, como en Alemania, como en España, por procesos de investigación respecto al tema de durabilidad de las instalaciones o tuberías y restos de equipos en esos materiales. Entonces, de hecho, uno de los factores o causas de renovación están basados en estudios del año 97-98, tanto de un estudio alemán como un estudio de verificación inglés, para determinar el número de roturas longitud-año, para dar una valoración de optimización o de óptimo y para determinar cuándo es el proceso de renovación de una red. El último estudio, para mí, de los más potentes que se han hecho en España, que es del año 2015, la gestora de aguas que hizo ese estudio analizó más de 15.000 roturas y hizo una especie de sinóptico que entiendo que es bastante adaptable a cualquier simulación con independencia de pequeños ajustes. Ellos determinaron, por si os sirve de dato, que la causa de fallo, el 30% podía ser debido a características del material, el 25% a condiciones de la instalación, el 18% a provocados por agentes externos, el 16% de esas roturas analizadas estaban vinculadas a factores operacionales, a cierre o apertura de determinados elementos de la red. Había un 8% vinculados a efectos provocados, es decir, a obras o cuando se acomete alguna cosa próxima a los sectores que produce daño en las instalaciones. Y hay un 3%, que siempre pasa, hay un tanto por ciento de averías que no es fácil de determinar cuál ha sido el factor. Otra de las cosas que se determinó en ese análisis, en ese estudio, es que normalmente los fallos que se producen con anterioridad a los cinco años se asociaban principalmente a defectos de la instalación. Pero bueno, esto ya os digo, cada explotación o cada universidad o cada estudio genérico que se ha ido realizando a lo largo de los años, recuerdo uno muy potente, ya que hablamos de Navarra, de la Mancomunidad de Aguas de Pamplona en el 96-97 también, un estudio muy potente, y al final cada uno ha ido haciendo un estudio que en función de quién lo analice o en función del conocimiento que se tiene del 100% de esa realidad, puede aportarte más o menos luces en cuanto a durabilidad. Es que algo importante a tener en cuenta en redes de Riego, Manel, es que por lo menos en España no están monitorizadas igual que las redes de abastecimiento. Quiero decir que no tenemos datos suficientes como para valorar si las condiciones de explotación y de funcionamiento de la red son las más adecuadas. Sabemos y nos ponemos a ello cuando en una red de Riego surgen problemas. Entonces ahí ya sí que nos ponemos a colocar manómetros, transductores de presión y determinados alimentos para garantizar el funcionamiento de la red de Riego. Estos transductores de presión están más pensados a la hora de una gestión de la apertura y el cierre de las válvulas de los regantes que a la hora de obtener una serie de parámetros de funcionamiento de la red que me ayuden a optimizar condiciones de funcionamiento de la estación de bombeo e incluso de corrección de factores de instalación como la instalación de una ventosa a mayores en un determinado punto, etcétera, etcétera. Y yo creo, y es mi opinión, que las redes de Riego en este país no están suficientemente monitorizadas como para tener datos de valor extrapolables a todas las redes de Riego. En este caso, entiendo que Jesús García Ramos habla de sus redes de Riego de Navarra porque las conoce perfectamente, porque lleva el tiempo en ellas, porque ha podido invertir en obtener muchos datos que le aportan mucha información sobre el comportamiento de esas redes y puede sacar conclusiones sobre el comportamiento de materiales, puede sacar conclusiones sobre acciones correctoras en las redes de Riego para evitar esos continuos transitorios que se dan. Pero es verdad que en la mayoría de las redes de Riego y en la mayoría de las comunidades de Rantes cuya organización de Riego es la que es, y no nos engañemos, que son un poco anárquicas debido a la distinta incorporación de los regantes al riego a lo largo de la campaña de Riego, bueno, pues hace que el funcionamiento hidráulico de las redes de Riego sea muy complejo, sea mucho más complejo que una red urbana, una red de abastecimiento en el que la demanda hidráulica está más, aparte de que está más monitorizada, es mucho más... Estable. Estable o más esperable o más previsible, perdón, no me salió la palabra, más previsible que una red de Riego. Sí, nos estaba preguntando que cuál es... En un momento determinado, con lo cual, pues bueno, es verdad que las conclusiones de Jesús pueden ser muy buenas, pero extrapolables al resto de redes de Riego a mí me suponen... Se me hacen muy complicadas... No, será bastante objetiva, seguramente que será. Yo, desde luego, y nos está pasando a nosotros cuando nosotros disponemos de elementos, data loggers, de medida de presión y caudal que podemos utilizar en distintas instalaciones cuando surge algún problema para saber y valorar de qué problema estamos hablando y la verdad es que te llevas sorpresas muy grandes y el primero que se lleva la sorpresa es el explotador de la red porque tiene en la cabeza unas presiones de trabajo y de funcionamiento que luego en la realidad no son las que terminan en la cabeza y tiene que afrontar una realidad completamente distinta a la que soportaban los papeles en el proyecto y se da cuenta de que cuando arranca la bomba se produce un transitorio y que llega a un determinado valor de presión con el que no contaba y que en un momento determinado la estación de bombeo para más veces de la que él tenía previsto y no contaba con ello y que hay una simultaneidad de riego con la que no contaba y que de repente la red de riego se viene abajo y que las bombas no dan la presión que tenían que dar y dan mucho más caudal y están funcionando fuera de su curva o a la vez o al revés hay una simultaneidad de riego muy baja y se producen incrementos de presión muy elevados en la estación de bombeo con caudales muy bajos que hacen que el agua circule a velocidades muy bajas en la red de riego y que esas velocidades hacen que no se empuje el aire a salir por los puntos altos y previstos para ello o sea hay una casuística tan grande en las redes de riego que hace que que sean redes completamente imprevisibles si no hay un equipo técnico detrás ordenando y y y no digo ordenando de vez en cuando digo ordenando a diario la puesta en riego constante de este tipo de de actuaciones y y eso otra cosa a lo mejor no pero eso sí que mi experiencia me dice que que eso no es así que al final el 15 de marzo hay que regar hay que dar un riego de nascencia y hay que hacerlo como se pueda nos preguntaba que cuál dice nos preguntan una pregunta que es muy difícil de de comentar me dice en relación a esto cuál es el número de ciclos de presurización y de expresión que os recomendáis nosotros en la documentación técnica aparece un valor porque es muy antiguo viene de más atrás que es el que exigía la norma francesa que es un ensayo de 20.000 ciclos para para agua potable con un gradiente X el problema de los de los ciclos es muy parecido a los terremotos el problema no es que haya es más es favorable y no pasa nada si hay muchos ciclos de baja intensidad y si hay uno uno solo pero de alta intensidad genera un auténtico drama entonces en el caso de los de esto normalmente se suelen hacer ensayos de validación en el entorno del millón de ciclos pero repito el problema no es hacer un millón o 38 millones porque hay ensayos de más de 30 próximos a 40 millones de ciclos pero con gradientes bajos entonces la rotura no se producirá en la vida el problema es que con ciclos relativamente bajos de inferiores al millón con picos o gradientes muy elevados pues puede producir una fatiga acelerada de cualquier material es tan simple como preguntar esa presurización se hace con una bomba con un variador de velocidad o se hace con un arrancador es tan fácil como eso porque no estamos hablando de sí es la misma presurización porque tú llegas a la misma presión de trabajo pero no se hace de la misma manera es que volvemos a lo del coche tú cambias a tercera y vas a llegar a cambiar de marcha igual pero no se hace de la misma manera tú al motor no lo estás haciendo trabajar de la misma manera pues estamos hablando exactamente de lo mismo no estamos hablando una presurización con la tubería vacía o con la tubería ya llena yo normalmente normalmente pongo un ejemplo que es muy comprensible porque al final hablamos de tuberías es muy parecido a lo que es la presión arterial al final tan importante es que esté regular como que el gradiente de esa presión no sea muy elevada si tienes la mínima o la máxima con un diferencial muy alto tienes un peligro al final si las dos las tienes altas o si las dos las tienes bajas tienes una presión arterial que deberás tener un tratamiento el problema de una rotura arterial viene dado de que una de las dos esté descompensada porque el gradiente de ese diferencial es muy alto y al final eso es lo que provoca una rotura arterial al final no deja de ser una rotura normal teniendo en cuenta que en ese caso esos gradientes son en función de 60 veces por minuto de 70 veces por minuto y a veces en una instalación no se da ese nivel de diferencial de presión pero sí que de número de veces pero en un minuto o en una hora se pueden producir cientos de variaciones de frecuencia de presión de todas maneras Juanma tú lo sabes mejor que incluso nosotros porque le ha tocado hacer la puesta en marcha de varias estaciones de bombeo y tú lo que intentas es la puesta en marcha en la que tú estás presente y ahí están los técnicos de la obra presente bueno pues que esa presurización sea lo más lenta posible que sea lo más progresiva posible que el llenado de la tubería sea lo más lento posible pues por eso para pues para ayudar el aire a salir para que el comportamiento elástico de las tuberías sea de una manera natural no de una manera brusca etcétera y para con tal efecto así se diseñan las estaciones de bombeo es verdad que hay 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 obras y hay instalaciones que funcionan bueno pues llega llega el técnico de turno da el botón y y y y saltan los arrancadores y con la red ya sea vacía o llena la bomba intenta llegar al caudal de su curva y a su presión a su altura de bombeo diseñado para la curva y eso lleva un tiempo en el que la curva en la la bomba trabaja a la izquierda de su curva de su curva dando mucho caudal a menor presión llenando a unas velocidades elevadas y lo que eso yo creo que lo que hace es reducir la la durabilidad de todos los materiales ojo no solo de la tubería porque la bomba no creo que 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 deba funcionar así tampoco ni muchos de los elementos que están instalados en la red creo que eso se está corrigiendo creo que a través de los variadores de velocidad en las estaciones de bombeo a través de las continuas ventosas y la mejora del diseño de las válvulas de aireación de las ventosas y de las el propio diseño de los materiales de las tuberías se aseguran esa durabilidad admitiendo incluso condiciones de explotación pues no tan adecuadas como como debería pero desde luego desde luego no podemos comparar una presurización con la red llena que con la red vacía no podemos comparar una presurización con un variador de velocidad que con un arrancador no podemos comparar una presurización no sé es que son conceptos muy amplios y y muy difícil de utilizarlos a nivel general ¿vale? pero lo importante son preguntas muy útiles y muy interesantes porque eso supone un interés porque es que las cosas tienen que durar y hay que hacer las cosas bien y a veces es muy interesante porque a veces se toman decisiones de inversiones muy importantes basadas únicamente en factores de estrangulamiento económico para buscar lo más barato y no somos conscientes de que hay cosas que se tienen que incluir en el diseño a la hora de definir la calidad de un producto lo que sí que recomiendo siempre es tener cuantos más datos de la red mejor todo lo que sea al final colocar un transductor de presión o manómetros o elementos que te aporten datos sobre el comportamiento hidráulico de la red no sólo pensando en la apertura y cierre de válvulas al regante no sólo pensando en un telecontrol de darse un servicio al regante sino de obtener datos de funcionamiento de la red hidráulica que me ayude a asegurar la durabilidad y que me ayude a si es necesario a emprender acciones correctoras en mi red que me ayuden a pues eso a que mi red dure lo más lo más lo más posible como con cualquier elemento que compremos o con cualquier inversión además este es un factor que ataña a cualquier tipología de material como tú decías no sólo de material de tubería sino de los componentes de los hidrantes de los equipos internos de las de las válvulas de las ventosas que pueden dañarse o pueden romperse o pueden dejar de dar el uso en poco tiempo que alteraría cualquier mecanismo es muy importante a mí me ha parecido una pregunta muy buena hay nivel hay nivel hay nivel he leído que queréis el documento este que he enseñado sobre los accesorios que hemos en la fábrica sí os lo mandaremos por correo conjuntamente con otra documentación técnica os lo mandará mi compañera Almudena no hay bueno nos hemos pasado ya de vamos a ir cortando pero tampoco queremos cansar nos queda alguna preguntita que nos ha quedado en el chat pero se la podemos responder por correo cualquier cosa que necesiten pues que nos planteen y gestionaremos de forma particular eso es cualquier otra duda que tengáis sobre lo que se ha explicado a lo largo del webinar no dudéis en escribirnos por supuesto y os responderemos muchas gracias a todos nos comentaba también solamente un breve apunte José Hernández para una sugerencia para hacer un webinar sobre macizos de anclaje diseño y cálculo bueno lo tendremos en cuenta por supuesto es muy interesante también eso es y creo que nada más muchas gracias a todos por participar por estar con nosotros esta mañana y esperemos que os haya resultado interesante como os digo las preguntas que faltan las responderemos por correo para no alargar ya demasiado y esperamos veros en el próximo seminario gracias antes de nada quería animaros a probarlo y así podéis dar también una opinión más más exacta de vuestra experiencia y agradeceros a todos vuestra presencia muy bien gracias hasta luego hasta luego ya todos escuchemos que no sh a otra como es the N H